Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto una vez más, así que ¡todos a jugar! Hoy traemos de nuevo, como siempre, la actualidad del mundo del videojuego acompañado de dos genios de este mundo que es la radio y de este mundo que es la informática. Arracha el león y Íñigo Centino. ¿Quién me ha estado usted llamando? ¿Eh? ¿Quién me ha estado usted llamando? No sé, tú a veces me llamas experto de videojuegos, así que creo que hago lo mismo. Me ha llamado genio, me tengo que ofender, no sé, o algo. Y hoy no está Borja con nosotros, tampoco está Villalba, tampoco está Aitor Marañón, pero sí que está Íñigo Fernández, Arracha el león. Muy buenas. Y además vienes con el drop subidísimo. Sí, la verdad. Súbelo, súbelo. Con la misma tontería que hace 40 programas. Y con la misma tontería seguiremos dentro de 40 programas. Realmente eso le damos 10-12. Con este serán 17. En esta temporada. En esta temporada, claro. Es que la música la hemos cambiado, Íñigo, porque YouTube nos jodió con el copy, pero es que esta música es brutal. O sea, dame más, dame más. De hecho, yo hoy la siento como un poco baja. Igual me tengo que poner un poco de altavoz. Un poquito. Sí, porque es que si no... Tal cual, ¿eh? Tal cual. Es que ya no sé ni cómo empezar, de verdad. O sea, es impresionante. Entre la música, entre tal. Es viernes ya, por fin. Tranquilidad absoluta máxima. Yo he terminado ya estudios. Bueno, he terminado estudios, sí. Todavía falta la gorda. O sea, el boss. El boss fight absoluto y definitivo. Pero sí, yo como trae estudios he terminado. O sea, yo segundo bachillerato lo tengo ya. Así que... Es que es brutal. ¿Qué es? Ah, vale. No, la música de fondo que sigue con el drop. Este es impresionante. Bueno, pues como yo ya no sé qué más decir, porque no hay mucho más que decir, vamos directamente con Borja Arbosa. Hoy, en Gaming Room, comentaremos las últimas noticias, incluyendo la compra de estudios por parte de Embracer Group y el Indie World de Nintendo. También hablaremos sobre la multa impuesta a NVIDIA y el final de la colaboración entre Electronic Arts y FIFA. Y también entrevistaremos, por último, a Víctor Fernández, CEO y Game Designer de Operation High Jump. ¡Empezamos! Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Vamos a empezar hablando de uno de los temas que posiblemente más repercusión ha tenido en estas últimas dos semanas en el mundo del videojuego, que es la compra de Embracer Group, que aparentemente era una gran desconocida, pero ha pasado a ser el plano principal, que ha adquirido Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal también. La parte, digamos, de Occidente, creo que, si no me equivoco. De esta manera, consigue juegos como Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kind y otros 50 juegos clásicos. La compra ha tenido un valor de 300 millones de dólares, calderilla, y Square Enix va a mantener sus desarrollos y licencias japonesas, esa es la cosa, pero se ha librado un poco de la parte de Occidente. Mantiene, entre ellas, Yuskous, Outriders y Life is Strange. ¿Cuál es la cosa? Los últimos desarrollos, tanto de Crystal como de Eidos, han sido Marvels, Avengers y Guardians of the Galaxy, respectivamente. Sorpresa, un poco una patata en ventas, que se diga. Y el propio Square ha admitido que han sido una patata en ventas. Aparte, también Crystal está creando Perfect Dark para Microsoft actualmente. ¿Cuál es la cosa? A pesar de que en Brazor fuesen verdaderamente unos grandes desconocidos, porque ¿a ti te sonaba de algo en Brazor Group antes de la compra? Cero. ¿Iñigo? Cero. Ollentes, creo que a nadie le sonaba en Brazor Group, pero resulta que en Brazor Group eran dueños de Gearbox, THQ Nordic, Saber Interactive y Coz Media, que al menos de esos cuatro, dos probablemente os suenen. Y por si decís, ah, y esta gente, ¿qué hace exactamente? Pues tienen juegos, entre ellos Borderlands, Duke Nukem, para un poco los más antiguos, Sainz Row, también Darksiders y la saga de Metro. O sea, conocidos son. Que los conozcamos por el nombre es otra cosa. La cuestión cuál es, es la siguiente. Ya que estamos en este bucle absoluto en el que estamos en mayo y todo cristo está comprando todo tipo de empresas por ver quién tiene la billetera más gorda, ¿qué opinamos de este nivel de compra? Ni siquiera este nivel de compra, sino este nivel de desglose absoluto. Porque Square Enix lo que ha hecho verdaderamente ha sido librarse de su parte de Occidente, porque ha visto que no le estaba saliendo rentable y ha dicho, mira, en vez de intentar arreglarlo de alguna manera, me quedo con Japón y al resto que le den por culo. ¿Qué opinas tú, Fernan, becario? Paso a palabra. Paso a palabra. Íñigo. Paso a palabra. Tema business, me pillas descontrolando. Tema business descontrolando. Vale, pues básicamente, entonces voy a comentar yo lo que opino. A fin de cuentas, volvemos a lo mismo. Esto es como Microsoft. Nadie conocía en Brasel Group, pero Brasel Group, si es dueño de toda esta mierda, Gearbox, THQ, todos los demás, relevancia tiene. ¿Hasta qué punto está haciendo esto porque sí o porque no? No lo sé. Porque, honestamente, ¿qué tiene en Brasel Group para que diga, me sale rentable comprar Eidos, Square Enix y Crystal? O sea, ¿de qué? ¿Para qué? Que ya no es cuestión de que digas, no, es que tengo una consola de no sé qué, o tengo un sistema de ordenador que quiero rentabilizar. No, no tiene nada, que yo sepa al menos. Entonces, a lo mejor, voy a lanzar teorías al aire. Que es lo que se hace aquí, en este mundo. A lo mejor, quiere aliarse o quiere meterse, a lo mejor, en el mundo del Game Pass o algo así, porque también, a fin de cuentas, Crystal está generando Perfect Dark para Microsoft. Entonces dicen, no, pues yo lo que quiero ahora es hacerle competencia. Entonces que venga y diga, no, pues al final, que Microsoft diga, necesito tus juegos porque los necesito y que les pague una pasta por ellos. Esa es mi teoría. Me parece muy complicado. No, 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 es literalmente tirar triples de, no sé. Ya, ya, sí. Triples al aire. Claro, claro. O sea, comenta, por ejemplo, en el chat Daniel Petet, buenas tardes, las licencias. O sea, las licencias, sí, las licencias nos sonaban a todos. Pero claro, el tema de la empresa, porque Embracer, os lo prometo de verdad, que era una gran desconocida en este mundo. Claro, lo que quiero decir aquí, mi señor hermano, es que, yo voy a decir que es mi hermano, claramente, es que en las compras y las ventas normalmente, aparte del nombre de la propia empresa o lo que haya podido hacer, lo que interesa es la propiedad industrial y la propiedad intelectual y ahí entran las licencias. Las IPs. Sí, las IPs y las licencias de los productos que hayan podido sacar o que estén gestionando. Entonces, aunque una empresa no te suene de nada, puede valer una millonada solo porque tienen la licencia exclusiva de las camisetas de Sonic en Corea del Norte, yo qué sé. ¿Cuál es la gracia? Precisamente, como comentábamos, como dato a destacar, uno de los juegos que adquieren es Tomb Raider. Por lo tanto, claro, los siguientes desarrollos se van a hacer de la mano del estudio en cuestión, que sería Square Enix, pero bajo en Bracer Group. Entonces, claro, esa es la cuestión un poco, que Square se deshace de su parte occidental completamente, que es bastante importante en ese sentido. Si no tenemos nada más que comentar, pues le dejamos a los oyentes un poco que juzguen ellos lo que opinan de la compra, de la venta y de las cosas y pasamos a la siguiente otra. Que juzguen, que juzguen, efectivamente. De la siguiente noticia que tenemos para comentar, el Indie World de Nintendo, que ha sido hace nada, básicamente. Discúlpame, discúlpame. Tú dirás, claro, es que no me das esta noticia siendo yo de Nintendo. ¿Te lo has visto, Ñigo? No. Pues entonces, por eso. ¿Ves cómo sabía lo que iba a decir, básicamente? Es sinvergüenza. No, 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 Ñigo, no se puede, no se puede. ¿Qué han hecho? Se han anunciado más de 20 juegos que van a llegar a Nintendo Switch. Entre ellos, Ublets, Tabs, Tabs es Totally Accurate Battle Simulators, ese juego en el que de Totally Accurate tienen menos tres, esa es la gracia del nombre, y las físicas no tienen sentido, o Silt, entre otros. La mayoría van a llegar, o casi todos, van a llegar la segunda mitad de este año. Y yo quiero destacar dos, porque como tal, el Indie World sí está muy bien para ver qué juegos nuevos hay, no sé qué, ves los géneros y tal. Pero siempre hay uno o dos que verdaderamente te chocan, porque el resto es como que los ves ya un poco más genéricos. A día de hoy, hacerse un juego en la industria de los indies con un juego nuevo o revolucionario es prácticamente imposible. Entonces, que algo te marque puede ser uno, o porque verdaderamente es bueno revolucionario y un nuevo absolutamente, o porque han cogido un género y lo han medio reinventado o lo han hecho muy bien. Una de dos. ¿Qué tenemos en este caso? Dos juegos de Devolver. Qué raro. Vaya. Tenemos el primero, Gambrela, y dirás tú, Íñigo, ¿a qué te suena Gambrela? A Gambrela. No, 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 te tiene que sonar algo que hemos jugado en esta casa. Gambrela. Gambrela... Que también era de Devolver lo que hemos jugado. Era otro juego de palabras, que era... Enter the Gungeon. Gangeon. Gangeon, eso. La remazmorra. Ah, la... Armazmorra. Bueno, aquí ya no vamos a poder hacer esto, porque Gambrela es arma y paraguas. Así que, adelante, Íñigo, inventa un nombre. Paraguarma. Pues sale, ahí está, gente. Ahí está, Paraguarma. Yo lo marketing ya con eso. Paraguarma. Espera, espera, que cojo un micrófono y lo tiráis. Lo tirado un mando ahí. Ya, es que es lo que tengo. Bueno, la cuestión, pues eso, al igual que crearon en Enter the Gungeon, crearon en el Gambrela. ¿Cuál es el cambio aquí? Lo que tenemos va a ser, literalmente, un juego de scroll lateral, run and gun, absolutamente. Perdón. No es Paraguarma. ¿Qué sería? Sería Pistolaguas. Porque gun no es arma, es pistola, ¿no? No, no es arma general. No, pistola, pistola es pistola. Pistol es pistola. Yeah. Paraguarma. Ya está, gente. Hashtag Paraguarma en Twitter, por favor. Hashtag Paraguarma. No, no, hashtag Paraguarma en el chat. Hashtag Paraguarma en el Twitter y en el chat. Entonces, como tal, va a ser un run and gun de scroll lateral clásico, sencillo toda la vida, pero en el que, esto sí que me mola bastante, a la movilidad le van a dar gran importancia, que es algo que en el Enter the Gungeon no tiene mucho más que decir. En el Enter the Gungeon, obviamente, lo que tiene importancia que son las armas. Pero aquí, como es paraguarma, efectivamente tienes un paraguas, que es un arma, pues aparte de las funcionalidades, perdón, que pueda tener el propio arma, que es un paraguas, que puede hacerte de escudo, puede hacerte de pistola, puede hacerte de francotirador, no lo sé, honestamente. La cuestión es que la movilidad también te sirve, porque lo puedes usar, por ejemplo, en una tirolina para deslizarte, como si tuvieses un este de, no sé cómo se dice, bueno, el pasamanos ese, por decirlo de alguna manera, el que te agarras cuando bajas en una tirolina. O lo puedes usar como paraguas para caer, tipo paracaídas, o sea, tiene muchas funcionalidades el propio arma, entonces eso le da bastante jugabilidad al tema del Gambrela. Y luego lo siguiente que te lo vas es Another Crabs Treasure. ¿Qué tiene de importante esto? ¿Cómo os quedáis si os digo que se puede hacer Dark Souls siendo un cangrejo bajo el agua? Hostia puta. Pues esto es Dark Souls siendo un cangrejo bajo el agua. No voy a ver más. ¿Cuál es la cosa importante? Y es que los desarrolladores son dos chavales jóvenes que salieron haciendo esto, un poco haciendo el gilipollas, pero que lo han presentado muy bien. Plantéate una idea. Tú en Dark Souls tienes escudo, y sí, ahora hablo contigo, Fernan. Tú en Dark Souls tienes un escudo, puedes pillarte un escudo al menos, te lo puedes poner de secundaria, vale. También puedes ponerte dos armas de principal, muchas cosas. Vale, la cuestión es, yo si te pongo el escudo delante y tú siendo un boss me pegas una hostia, ¿qué hace el escudo? Se rompe. Nada, efectivamente. No hace nada. O sea, el daño te lo comes igual. Te comerás menos, pero te lo comes igual. ¿Cuál es la cuestión? Aquí tienes un cangrejo, tiene concha. Más tipo caracol, plantéatelo, ¿vale? Entonces, un cangrejo tiene concha. En esta imagen, sí, sí. Pues lo que vas a tener va a ser ser un cangrejo que puede pillar cualquier objeto de entre unos 70 que hay para ponértelo de concha. Entonces, si llevas una concha, si tú te escondes cuando te va a dar una hostia, le van haciendo daño a la concha. Y una vez la concha se ha roto, tú mueres de una hostia. Me da igual qué bicho sea, mueres de una hostia. Entonces, claro, tienes que ir buscando qué ponerte, te pueden destrozar, a ver contra cuántos te metes porque te destrozan la concha y tal, y entonces lo que haces es taparte. Al igual que es un cangrejo, pues te tapas. Luego sales, pegas a hostias, te vuelves a tapar. Así todo el rato. Obviamente, cuando estás tapado es como si estuvieras agachado, te mueves más lento, pero sí, esa es la gracia. Eso es lo que me ha enseñado. Me parece que va a ser el equivalente al rodar de Dark Souls. Eso es, eso es. No, pero el rodar de Dark Souls también lo tienes más o menos. Tú sabes que en Dark Souls tú puedes estar corriendo con el círculo mantenido y cuando le das otra vez al círculo, haces un salto hacia adelante. Mira, esa parte no la sabía. No, es que juega Bloodborne en su momento, que creo que es bastante diferente. Pues el Dark Souls, bueno, técnico de Dark Souls no es el mismo, pero sí. La cuestión es, tú a veces es el salto. Vale, pues aquí es lo mismo. ¿Cuál es la cuestión? Que hay que hacerlo con físicas de debajo del agua. Claro. O sea, que va a estar... Entonces el salto es mucho más vasto. Tienes, digamos, las dunas de arena que hay debajo de agua. Puedes saltar de una duna a otra, a lo mejor. Entonces las escapadas y tal pueden estar muy guapas. No sé hasta qué punto vas a poder, hasta cierto punto, llegar a flotar y caer encima. O sea, pueden hacerlo muy guapo en este sentido. Porque claro, como es algo tan a tamaño reducido, que es un cangrejo, pues esa es la gracia. Entonces yo como tal, de los 20 que han presentado, espero estos dos. El resto pues han presentado muchas cosas y han enseñado el We Are OFK que se presentó en el E3 del año pasado, que honestamente yo creo que ha sido una decepción en vendas absoluta. Es lo que hay por generar expectativas. Porque si me viene diciendo que el juego revolucionario de música de no sé qué, lo siento por meter de mierda al OFK a los que os guste el OFK, si lo conocéis siquiera, pero no. Lo han hecho muy mal con el OFK. Así que yo espero estos dos, honestamente. Y me gustaría probarlos. Para ver de qué va el género. Tiene bastante pinta de que el Gabriel va a ser jodido y el 1 de Scraps 3 Sur no tiene pinta de quedarse muy atrás. Por cómo lo han presentado sus desarrolladores. En plan, no, sí, mueres de una hostia, no sé qué, puedes pillarte objetos de no sé cuál, hacer esto, hacer lo otro. Lo han presentado como que va a ser un juego jodido, pero mucho. A fin de cuentas es un Solus Lake, que están bastante en auge. Pero de eso ya hablamos en el episodio anterior. Por lo que pasamos a la siguiente noticia. Nos toca hablar de retrasos. Esperemos que no sea de nadie. Es que no podemos hablar del tema, pero bueno, no pasa nada. Un saludo a la persona que se sienta mencionada, porque sabe que se siente mencionada. ¿A dónde has ido? ¿Tú qué crees? ¿A dónde crees que he ido? Aquí hay dos direcciones completamente opuestas. No, 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 no pasa nada. Yo estaba haciendo el chiste simplista y bastante ofensivo, por cierto. De, ¡ah, la regla! ¡Ah, retrasos! ¡Ah! Y yo me he ido a otro completo. Personalizar a nadie. Nos hemos ido de los videojuegos. Volvamos. Un saludo a la persona mencionada. Pero, ¿tú qué crees? Arroba anónimo. Arroba anónimo. Arroba anónimo. Muy bien. Vale, pues pasamos de arroba anónimo a arroba becario. Se ha retrasado Redfall y Starfield. ¿Te suenan? No, solo he visto antes gameplay un rato. ¿Qué has visto? Y imágenes sueltas. A ver, Redfall es de zombies, ¿no? He visto... De lo que he visto se me parecía incluso a Destiny. O sea, el rollo piroteo, pero un rollo modernito. O sea, no he visto muchas cosas innovadoras. Starfield, tampoco sé muy bien de qué va el gameplay, pero he visto imágenes. Y me recuerda un poco a Star Citizen. No sé si es el mismo rollo. Sí, hasta cierto punto sí. A fin de cuentas, también se puede parecer un poco a Destiny. El Redfall lo ha desarrollado a Bethesda. Entonces, hasta cierto punto puedes llegar a decir... Oye, vale, sí. Un poco coincide en el género. Sí. Pero que uno es Bethesda, el otro es Bungie, sí. Que se me olvidaba que era Bungie. Pero bueno, sí. Coincide un poco. La cuestión, y si no me equivoco, uno de los dos creo que era de tema de vampiros. Vampiros, puede ser que sí. No sé cuál de los dos. Redfall. Porque Starfield es todo espacio exterior, astronautas... Pues eso. Pues la cuestión, eran dos juegos que eran bastante esperados. Al menos el Redfall de lo que me he empanado yo. Y han dicho, no, se va a lanzar en la primera mitad de 2023. Esperaba, obviamente, para la segunda mitad de 2022. Y se va a lanzar en la primera mitad de 2023. ¿Cuál es la cosa? Lo han retrasado a lo mejor porque en vez de lanzarlo, en plan, ahora, dicen, vale, pues ahora vamos a mostrar imágenes previas del desarrollo y demás. Además, el 12 del mes que viene, de junio, porque tenemos efectivamente el evento de presentación de Xbox y Bethesda, del cual yo espero mucho y como me decepcione, me voy a cagar en mi vida, pero bueno, también la gente esperaba Hollow Knight Silksong para el Indie World, que es algo que no he comentado, y se quedaron un poco con cara de payasos, honestamente. Que el Silksong no va a salir, gente, ¿vale? No va a salir, no os preocupéis. El Silksong son los padres. Entonces, la cuestión es, ¿qué opinamos de seguir con los retrasos? Porque con esto hemos tenido una muy mala experiencia que ha sido Cyberpunk. Que ha sido, retrasamos, retrasamos otra vez, retrasamos otra vez porque nuestro juego queremos que sea la polla, retrasamos otra vez y le metemos 14 horas diarias de trabajo a nuestros desarrolladores, y aún así el juego sale siendo una mierda. Claro, es que depende en qué dediques ese retraso. Claro. Porque yo creo que lo que, bueno, no lo sé, no lo sé, pero yo creo que lo que hicieron con Cyberpunk es meter o más contenido o como, yo qué sé, actualizar cosas en lugar de, pues, con lo que tenemos... ¿Tú has visto el ray tracing que tiene Cyberpunk? Yo creo que se centraron en eso, porque honestamente es que tú ves los gráficos que tiene esa mierda y te caes de lado. Sí, porque con optimización y tal, bueno, optimización no sé. Pero el tema bug y pulir cosas y testearlo y tal, claramente no le dieron mucha vuelta. Dijeron, bueno, así va a estar bien. Y lo sacaron. Entonces, no sé, pues, es que depende. Si dicen, no, pues, tenemos que pulirlo porque aquí este nivel no se puede pasar. Pues, por mí, perfecto. Bueno, si es para sobreexplotar a los trabajadores, para meter cosas de última hora, pues, como hicieron, creo que con The Last of Us también hicieron algo parecido. Sí, sí. Estuvieron ahí metiendo... The Last of Us es una obra de arte, pero los trabajadores lo han pasado como el culo. Tengo una opinión sobre eso. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Oye, deriva, adelante. No, que The Last of Us no me gusta nada la historia. ¿Por? O sea, se enfoca demasiado en la historia y no me gusta nada. Pero es que es larguísimo, o sea, tengo horas para hablar de eso. La cuestión es que si tú te plantas... Da igual, o sea, podemos tirar para adelante. La cuestión es que si tú te lo planteas, dices, vale, eso es algo que ha criticado bastante gente. Y es a The Last of Us 2 quieren hacerlo como el juego revolucionario. El problema lo han conseguido. El problema solo lo han conseguido en la primera parte. Es decir, tú vienes y dices, por ejemplo, el tema de las físicas de las cuerdas. Ya. Que es algo que no se ha hecho en la vida y que es algo brutal. Eso no es malo. Claro, y dices tú, vale, te hacen como dos, tres de esas al principio del juego y dices, hostia, va a ser la hostia. Y luego ya, como cae el ritmo bastante vasto por el tema de las horas que tienen que meterle, que lo dijiste tú mismo, lo acabas de decir. Claro, ahí es cuando dices, coño, esto era la hostia. ¿Por qué no sigue siéndolo? Si era ese mismo juego. Ya. Entonces, sí, sí que es verdad que, de todas maneras, aún así, al ser un exclusivo de PlayStation, tal y como son los exclusivos de PlayStation casi siempre, a la historia le han dado un valor bastante potente. Que la gente lo sienta como una decepción porque The Last of Us 1 era demasiado bueno para poder continuar en una secuela. Sí, entonces yo creo que se han centrado más en la jugabilidad. Aparte de que han cogido la historia y han dicho, vamos a intentar mantener la historia al mismo nivel, pero la jugabilidad, hacerle un nivel superior. ¿Cuál es el problema? No puedes coger una secuela de la que la gente espera maravillas y poner lo mismo que la principal. Porque la gente te va a decir, ah, no. No, entonces pasa más de su DLC. Entonces, opina tú. No, nada. A ver, a mí me pareció muy divertido. Pero es verdad que... Bueno, no sé. Es que mi problema lo tenía con la historia. Entonces lo terminé y dijo, o sea, no me gustaron lo que he jugado y me lo he pasado muy bien, pero al mismo tiempo se centra tantísimo en la historia. Porque yo creo que era eso, ¿no? Que lo dirigía Neil Druckmann y era como súper centrado en contar esta historia súper innovadora y tal. Y al final yo me digo, es que no me ha llegado nada. Pero yo me lo pasé bien. Yo no tengo problema. Es que el gameplay verdaderamente... Eso sí está abolido. Sí, sí, sí. Yo creo que sí está abolido. Yo creo que al guión había que darle tres vueltas más. Pero bueno, es que es porque ya me fijo más en la historia que en otra cosa. Me ha pasado con el Forbidden West, pero eso también es otro tema diferente. Mira, pues me vienes bien porque en ese sentido ahora podemos hacer reviews conjuntas. Porque yo me centro en el apartado auditivo y todo en la historia. Ya está. Yo la historia saco. Ya está. Yo es que es como el apartado auditivo, como no haga su función, ah, ah... Es que lo importante que es el buen sonido, eh. Lo importante que es el buen sonido. Lo importante que es... Lo importante que... No, no, no. Ya sé que yo no porque chillo mucho. No, no, ya lo ha roto. Joder. En fin. No, precisamente hablando de eso, tengo que darle la enhorabuena una vez más, porque ya los he mencionado, pero sí tengo que darle la enhorabuena una vez más a los desarrolladores de Insomnius, a Bad Games, porque yo pensaba que tenía superado el tema de los juegos de terror. Que es mentira porque he jugado dos, pero bueno. Yo pensaba que tenía superado el tema de los juegos de terror. Insomnius no me lo he terminado todavía, no me lo he pasado. Entonces dije ayer a la noche, mala idea, dije ayer a la noche, vale, vamos a volver a darle un traje a esto, en plan, a seguir con la historia un poco, porque hace mucho tiempo que no lo toco y pues eso, quería. Aparte de, porque un amigo mío estaba ya jugándolo y tal, y dije, oye, pues me has dado ganas de volver a continuarlo. Y según entré, no me había dado ni un jodido jumpscare todavía y yo ya estaba notando erizarseme la piel, porque el jodido terror ambiental lo hacen tan bien con la música, que literalmente, o sea, tú sabes, porque sabes, que hasta que no avances en la historia, hasta que no hayas desbloqueado algo, no va a haber jumpscares. No los hay, no los hay. Claro. Pero es que, incluso sabiéndolo, la música dices, es que tengo que estar mirando a todos lados. Va a saltar algo, ¿no? Porque va a saltar, sé que va a saltar. Entonces ya, cuando encima es peor aún, porque entonces cuando ves, dices, ah, no, acabo de encontrar un objeto, o acabo de encontrar no sé qué, o he avanzado de alguna manera, te cagas más aún, porque entonces sabes que va a llegar. Ya. Mientras estás así, es como tengo miedo constantemente, y yo tenía un miedo metido en el cuerpo impresionante, pero dices, vale, no va a pasar nada. Siendo todo el rato que va a pasar, pero no va a pasar nada. Pero en el momento en el que ya consigues algo, dices, cagué, ya está, soy hombre muerto, adiós. Y me pasó. Porque por motivos que desconozco, cuando estuve jugándolo aquí, me trabé muchísimo, y llegué ayer, de repente entré a una sala, encontré algo, jumpscare. Paso a la otra sala, no sé qué, hago tal, jumpscare. Paso consigo, ah, no, mira, si esto va aquí, jumpscare. Ayer me comí como cuatro o cinco seguidos, y dije, vale, para, vale, para, por favor. Claro, pero al menos te lo esperas, te lo soltan varios. Ostras, no, 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 el problema es que sabes además qué va a pasar. Claro, no sabes cuándo. Esa es la cosa, me pasó con tape, hay un momento en el que dices tú, vale, soy capaz, literalmente, imagínatelo, soy capaz de bloquear mi miedo, es decir, sé que me va a tocar un jumpscare, y sé que me lo voy a comer, y sé que me va a dar igual, y pasa. Pero ayer era imposible, ayer era como, voy a salir de esta habitación y va a haber un jumpscare, y va a haber un jumpscare, lo va a ver, sé que lo va a ver. Literalmente hubo un momento en el que dije, vale, voy a abrir una puerta, no se spoile ni nada, voy a abrir una puerta, en plan, tengo que pasar por una puerta, en plan, he entrado a una habitación, hice una cosa, o vaya, has desbloqueado algo, digo, sé que voy a salir por la puerta, y va a haber un jumpscare, y va a pasar un niño corriendo por delante, sé que va a pasar eso, me acerco a la puerta, se me bloquea el personaje porque no puedo seguir andando, o niño andando por el techo. Y yo en plan, es que, ¿lo sabía o no lo sabía? Ana, que te paras a pensar, sí. Claro, esa es la cosa. La idea es que no, la idea es que estés acojonado. La gracia es que yo eso lo he podido hacer dos veces, lo de predecir el, vale, va a pasar no sé qué, porque luego también había un momento en el que dices, vale, no sé qué tal esto, y habitualmente en el insombres, por lo menos en las primeras partes que estoy jugando yo, te saltan, en plan, niños corriendo por delante todo el rato, pero saltan a una distancia potencial de cinco metros. Pero imagínate entrar en un armario de un metro cuadrado, y que digas, ah, sí, hay un maniquín, ah, sí, o sea, un maniquín, le voy a poner una ropa, le pones la ropa y de repente se convierte en un niño y sale corriendo, y tú, hostia, es que da mucho miedo, de verdad, ¿eh? Pero muchísimo miedo. Ya. Bueno, lo que se espera de estos juegos. Brutal. Así que, de nuevo, por el apartado musical, por el apartado de todo y tal, enhorabuena de verdad a Path Games, a Virginia, a Gonzalo, que los tuvimos aquí con nosotros, mis dieces. Y aparte, hablando de Path Games, se vienen cositas, no voy a revelar más. ¿Qué estabas diciendo tú de Cyberpunk? Eh, no tengo ni puta idea ya. Me has pillado, joder, he empezado a poner paréntesis y ya no sé. Claro, no, no, es que da la gracia, he tirado paréntesis para delante. ¿Y del retraso este, quieres comentar algo más? Eh, no, nada, era eso, acababa con el Cyberpunk. Es que es lo que, acababa donde lo que he dicho, que ya está, que Cyberpunk se centraron, yo creo, en eso, en meter más contenido en lugar de pulir lo que ya tenían, y ya está, y espero que no hagan alguien más. Mira, te cierro yo todos los paréntesis. Por favor. Así. Vale, pues finaliza la colaboración entre Electronic Arts y FIFA. Pues ya ha anunciado que tras FIFA 23 termina esta colaboración y el siguiente año pasaría a llamarse, o en todo caso, saldría una nueva franquicia, más o menos equivalente, llamada EA Sports FC. EA Sports FC. Ahora dice EA Sports FC. Hazlo tú, que lo haces bien, hazlo tú. Hazlo tú. EA Sports FC. Diría FC, ¿no? FC, bueno, pero FC para reinar Chenekane. O Football Club. Es que me encanta poner Chenekane. Chenekane. O sea, la gente no sabe si dice It's in the Game, si dice... It's in the Game, claro, lo dice, claro, es fantástico. It's in the Game. It's in the Game. EA Sports, it's in the Game. Pero la gente no sabe si dice It's in the Game o to the game. Pero claro, como hace el... It's in the Game. Pues como suena raro... Yo creo que sí, ching de game. Bueno, pues... Voy a probar, voy a probar. Sí, por favor, y un clip de eso. Football Club, ¿vale? Football Club. Sí. O FC. No, Football Club. A ver. EA Sports, Football Club. Football Club. No te perdí el acento. Football. Esto no estaba ensayo, caballero. No ponen el guión F, no sé qué, acento inglés. Aprovechamos. No, estaba. Tampoco ponen el guión, que saludemos a Borja en el chat. Efectivamente. Y ya le paso, Borja que ha hecho la mejor analogía de todo. EA Sports, págame. Sí, págame. Si ese no es el logo, el eslogan, mira. Este es el mejor eslogan. Eslogan de Borja Arbosa oficial, ya está. Madre mía. Efectivamente. Bueno, anyway. Ya cablamos en inglés. Bueno, pues después de empezar el 93 con la colaboración, casi... Bueno, de forma ininterrumpida los últimos 30 años, pues ya se ha acabado la colaboración, que hasta ahora ha generado unos 20.000 millones de dólares en ventas, la saga FIFA en general. Y aparentemente el fin de su acuerdo ha sido a raíz de las expectativas financieras de ambas partes, ya que FIFA buscaba al menos el doble de los 150 millones de dólares que recibe anualmente en EA. Nada, poco, poco. Poquito dinero, poquito dinero. En el bolsillo, joder. A ver, esto comparado con, que no lo he dicho antes, estoy muy mal. No, sí que lo he dicho antes. Esto comparado con los 300 millones de Embrace Group, o mejor aún con los 44.000 millones de Twitter, de Elon Musk, que ahora se acaba de echar atrás, pues es un poquito XD. En fin, lo gracioso además es que se supone que tiene una fianza de 1.000 millones de pavos. Si no lo compra por 44.000 millones, tiene que pagar 1.000 millones igualmente. Y es como, ah... En fin, Elon Musk y sus cosas. Hombre, el problema que yo le veo aquí es que... Es que aquí hay muchas cosas. Espérate, porque me está explotando el cerebro de todas las cosas. ¡Ay, Nigo, le explota el cerebro! Por un lado, la cuestión es... FIFA quiere más de... Bueno, FIFA que se supone que es una federación que no tiene... ¿Sigue las de FIFA, porfa, alguien? Y esas cosas. Borja seguro que sabe algo más de cómo funciona más o menos una federación internacional, pero básicamente es como una asociación sin ánimo de lucro, que toda la pasta tiene que ir a sus asociados en último término o a lo que sus asociados quieran. FIFA, por el canon anual, pide más de 300 millones de dólares. Claro, el tema es que la saga tiene que generar lo suficiente para FIFA y para EA. Porque si... Es FIFA, genera esa pasta. Sí, no, pero más o menos una licencia tiene que ser como el 20-30% de lo que cuesta producir el juego. Entonces, estamos hablando de que si FIFA quiere 300 millones de dólares, el juego en sí debería generar por lo menos mil millones de dólares al año. Y eso es mucho. Eso es una pasta terrible. Entonces, ahí está la primera cuestión que yo no le veo. O sea, FIFA se va de esto. Vale. ¿Y qué van a hacer? ¿Para que siga habiendo ingresos por esa parte? ¿Van a buscar a otro socio? ¿Van a hacérselo por su cuenta? Ya. ¿Tenéis respuestas para esto? Ninguna. Yo creo que a FIFA le renta, a fin de cuentas, hacerse un videojuego nuevo. Por mucho que digas... ¿Tú crees que FIFA puede hacer por 300 millones de dólares un juego que venda tanto como el FIFA de EA? Sí, porque es FIFA por un sencillo motivo. Porque EA, a lo mejor irse a por otros equipos le cuesta un pastizal. Pero la cuestión es que la gente al FIFA lo compra porque es el FIFA. Entonces, esto también va a depender de quién se quede con la licencia de lo que viene siendo el juego. Es decir, si EA decide hacer un juego idéntico a FIFA... La licencia la repartirá FIFA como ellos quieran. La cuestión es, me refiero, lo que es la estructura del juego base. O sea, porque FIFA, por mucho que los fans de FIFA digan que no, FIFA es lo mismo todos los putos años. Es lo que es. Y pista. Entonces, si con la estructura del juego base se queda EA, va a vender más EA. Si con la estructura del juego base se queda FIFA, va a vender más FIFA. Es lo que es. Porque la gente va a por lo estándar. Y lo estándar es lo que es. La cuestión es, ahora vamos a hablar un poco del ciclo del juego. El FIFA normalmente vende de un año a otro el juego nuevo con las cuatro chorradas y novedades que hay. Entonces, si este año hay, yo qué sé, 300 millones de copias vendidas del FIFA 22, pues el año que viene más o menos habrá las mismas. La cuestión es, si tú dejas un año en blanco, la gente que anualmente se gastaba ese dinero o que vendía su FIFA para comprarse otro, ese año que van a hacer. Y ahí es donde EA tiene una baza muy buena que jugar. Es decir, EA se supone que, o se piensa que van a lanzar el EA Sports Football Club. Como sean capaces de tapar el hueco del FIFA y de decir, oye, esto es lo que era el FIFA, pero sin la marca FIFA, igual luego va FIFA y dice, voy a sacar yo el juego que lo he producido con, yo qué sé, con Konami o con quien sea. Y se ven que no, que no, que no venden una mierda. Ya, pero al igual que han cortado una colaboración de 30 años, pueden decir, pues vosotros, Konami o quien sea, os vais a tomar por culo y ya está. Sí, pero quiero decir, FIFA va a tener listo un videojuego para el año que viene. No. Esa es la cuestión. Bueno, corrección, corrección, sí. Sí, sí. Sí, tú crees que sí. Coge FIFA 22, Control-C, Control-V, pista. Pero es que FIFA 22 no es suyo, FIFA 22 es de EA. En colaboración con. No, en colaboración con. O sea, ¿la base del estructura del juego es de EA? No, a ver, la base del juego es de EA. Pues entonces va a vender más EA. Claro, es que... Ya está. Perdón, esa es la cuestión. Esa ha sido básica. Esa es la cuestión, que FIFA no tiene nada más que la marca. Pues eso. ¿Quién tiene el Ultimate Team? ¿Quién tiene el manager de todo esto? EA. Vale, pues entonces vende más EA, pista. Todas las mecánicas y toda la tecnología que hay por detrás para hacer el juego es de EA. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué puede hacer EA con el famoso EA Sports Football Club? Básicamente, en todo lo que les deje FIFA y la UEFA también a los clubes, gestionar ellos, UEFA, las ligas nacionales o quien sea, sus propios derechos para vendérselos a EA. Y EA puede buscar por ahí el tener, digamos, las grandes figuras. Porque tampoco vamos a negar que en el FIFA, básicamente, lo que la gente busca es a los equipos grandes. Entonces, eh... Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. Y es que si EA coge ahora su EA Sports FC y coge y pone nombres falsos, es decir, coge a Leonardo Messi y le... O sea, perdón, joder, Leonardo. Leonardo Messi. Lionel Messi. Que lo es. Lionel Messi. Y le llama Ilmio Kalesi por poner algo, va a vender lo mismo. Y la prueba irrefutable de esto es GTA. En GTA, el Audi, eso veis. Las marcas de coches, que son las marcas de coches tal cual, les cambian el nombre para no pagar derechos de autor. Y el puto coche es el mismo, pero les cambian el nombre para no pagar derechos de autor. Y GTA V es el juego más vendido de la historia. Pero no lo compran por los coches. ¿Eh? En la... ¿Cómo se te la pío? En la atracción del GTA no son los coches. O sea, no lo compran porque... Hostia, un Audi. No, pero sí que se hace con muchas cosas. Se hace con marcas de coches, se hace con marcas de armas, con marcas de empresas de dentro del juego. O sea, es vértigo. El sistema que puede llevar EA con esto es lo mismo que hacía el PSA, el Pro Evolution Soccer. Es decir, te pongo... Lo diré. Equipos que se parecen en los colores y tal, pero que no son. Y ya está. Y tiramillas. Como es básicamente el mismo juego y puedes hacer lo mismo, te va da igual. Pueden tirar por ahí. Y luego también pueden tirar por lo que yo decía. Por negociar con las ligas o con quizá la UEFA directamente. Tener los derechos de imagen. Porque no es solo la licencia del nombre, sino los derechos de imagen. Entonces, pueden ir un poco por ahí para seguir teniendo las grandes portadas, digamos. Porque al final una de las cosas que en el FIFA vende es tener al futbolista de turno en la portada. Y básicamente los futbolistas de turno en la portada en algunos años han sido, digamos, en cada país distintos. Pero básicamente son españoles e ingleses. Españoles, quiero decir, de la liga española y de la liga inglesa. Entonces, EA no lo tiene tan difícil para negociar derechos de imagen. Si no, se pueden ir al extremo contrario. Es decir, aquí tienes el club rojo, el club azul, el club verde, el club verde blanco, el club azul rojo. Yo creo que eso no funcionaría. Yo creo que más de la mitad de la gracia del FIFA es decir, mira, estoy jugando con el Barça. O estoy jugando, estoy ganando la liga con el Renta. O estoy con Cristiano Ronaldo, que es un jugador de oro. Porque que tengas a Cristiano Ronaldo siendo un jugador de oro y no a Jesucristo Armando, pues no sé, tío. O la vacilada de decir, joder, pues estoy ganando la liga con el Murcia. Y es que mola, mola coger bichos que ya conoces, jugadores, son bichos de... son dos píxeles. Es un píxel encima de otro. Son píxeles, coño. Y claro, no es tanto jugar al fútbol, que para eso hay mil juegos, estoy seguro. O el juego este de Mario que van a sacar, ¿no? Que es otra versión de la saga del fútbol. Ya hablaremos. Cuando no esté yo. Pero eso, la gracia yo creo que es, claro, si lo hicieran en plan, no, esto es un equipo que te acabas de inventar. Yo creo que se perdería la mitad de la gracia. Sí, yo creo que un poco también. De hecho, mi hermano dice aquí en el chat que el Pro reventaba ventas sin licencias no hace tanto. Es verdad, también es verdad que quizá era un momento en el que había más competencia entre los dos y las licencias, digamos, que estaban un poco más repartidas. Porque igual un año en el FIFA no tenías al Madrid, pero que estaba en el Pro o alguna cosa de estas. Claro, yo creo que el medio de la cuestión es esto que hemos dicho, que el atractivo es jugar con los jugadores conocidos. No hay mucho más, yo creo. No sé si a FIFA le va a salir bien, porque salvo que se monte en su propio estudio y hagan una planificación a largo plazo, rollo, no vamos a sacar FIFA este año ni el que viene, pero dentro de tres o cuatro ya todo lo que implica el videojuego va a ser cosa nuestra y le vamos a sacar el 100% del rendimiento, pero eso es una apuesta arriesgada. Es una apuesta muy arriesgada. No tan arriesgada como las criptomonedas, pero bastante arriesgada. Bueno, bueno, ¿cómo saca de contexto cosas? Me encanta. No te digo. Me encanta. Vamos a cambiar completamente de tercio y vamos a hablar de NVIDIA, porque han recibido una pequeña multita de calderilla, 5,5 millones de dólares. Cortesía de la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos por no revelar a los inversores el verdadero impacto de la criptominería en su negocio de juegos. Spoiler, mucho el impacto. Sí. Básicamente porque el uso de las GPUs de NVIDIA para este fin les habría generado unas ganancias superiores en los últimos cuatro años. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis visto a un pavo en Ebay vendiendo 18 gráficas de NVIDIA en pack que literalmente ni las ha desempaquetado? ¿O un pavo que vende una gráfica por tres veces su precio a pesar de que está quemadísima porque tiene un agujero en el techo de nieve por hacer que dominaría? ¿No os ha pasado lo que le ha pasado a todo el mundo en los últimos tres años? Por eso os lo digo, por eso os lo digo, gente. Pues eso. Para que os sintáis identificados. Algo de lo que por supuesto NVIDIA es consciente y de hecho me tomaron medidas específicas para esto que se demostraron ser absolutamente inútiles porque cuando tú limitas un hardware mediante un software, si le cambias el software, el hardware hace otras cosas. Claro, pero le venía bien porque así vendían más. Efectivamente. Claro, ha habido dos cuestiones, una que es más anterior y otra que es mucho más actual. Por un lado, el auge de las criptomonedas. Está claro que lo que hizo fue arrasar el mercado de las GPUs y de otros componentes porque eran prácticamente imposibles de encontrar. Y ahora mismo lo que ha pasado es que la mayoría de los valores criptos se han ido a la absoluta mierda. Que esto ya venía pasando desde hace un tiempito, pero esta semana ya ha habido una caída espectacular. Entonces, ¿qué es lo siguiente que va a pasar? Toda esa gente que ya ha perdido demasiado dinero intentando minar y que ahora mismo tienen absolutamente nada, van a coger todo su equipo de minería y para la venta. Y ahí es cuando vamos a empezar a ver otra vez tarjetas gráficas y otros componentes de segunda mano a precios mucho más asequibles. ¿Qué es lo que pasó en la anterior crisis de las criptomonedas? Entonces, esto es... Este es el parón a la magenta. Esto es cíclico. Y a su vez, claro, esto Envidia lo sabe y saben también que va por ciclos porque también ellos sufren caídas en los ingresos de la empresa de forma cíclica cuando tienen todas estas historias. ¿A que sí? Efectivamente. A ver, es que me parece complicadísimo las criptomonedas. A ver, lo que entiendo... Lo he pillado como a la mitad. Íñigo te explica. Íñigo yo te explico. Mejor. O sea, el problema es que están... Que ahora con la caída de las criptomonedas está bajando el valor en general a lo que están vendiendo, ¿no? El problema es que como las criptomonedas ahora mismo están más baratas, ya no sale tan rentable minar. Entonces, como no sale tan rentable minar, hay mineros, hay gente que se dedica a esto que dice, pues ya lo voy a dejar y vendo. Y hay gente que tiene 3, 4, 5 equipos para minar diferentes criptomonedas y hay un momento que dice, pues mira, vendo dos porque no tengo pasta, porque sí, tengo muchos ethereums, pero como han reducido un 80% de su valor, pues si los vendo ahora no tengo dinero. Ese es el tema. Y de ahí... Al final es una cuestión cíclica, porque en todos los... Y Borja, ya que es economista y está por el chat, podrá comentarme. Al final, el tema en todo lo que es un valor más o menos volátil es que es cíclico. Bueno, salvo que sean casos donde están muy en la mierda, pero normalmente los valores tienden a subir y a bajar y a subir y a bajar. Las monedas, las criptos son mucho más volátiles. Ese es el tema. Sí, ya hemos visto cuando ha sido el jueves. El jueves. ¿La luna? Luna, luna, que es una... 99%, vamos a ver. Sí, sí, sí. O sea, y ha sido... Claro, para la gente que ha metido su dinero ha sido un absoluto drama. Hay gente que yo creo que pierde el contexto sobre esto. Es decir, la tecnología es interesante. De hecho, hace unos días que estábamos grabando algunas secciones de Enredando con Roberto, comentábamos, claro, cuál es la parte tecnológica de esto. La tecnología que está detrás de las criptomonedas es interesantísima, pero es que la tecnología ahora mismo da igual. O sea, es absolutamente irrelevante. ¿Qué es lo que está teniendo influencia ahora mismo en esto? Pues que son un valor volátil y ya está. O sea, básicamente, la gente está poniendo dinero a cambio de numeritos. Y cuando vende los numeritos, recuperan su dinero. ¿El blockchain y sus cosas? Claro. No, no, el blockchain no. No, las criptomonedas en general. Pero es que pasa lo mismo con los valores de bolsa. Es decir, tú cuando compras un valor de bolsa, no estás comprando nada físico. Estabas comprando una parte de la compañía. Estás comprando un vale que puede subir o bajar. No, pero además el problema es que como se retroalimenta en este caso, yo voy a poner el caso hoy fácil de los NFTs. Los NFTs se retroalimentan con Ethereum. Entonces, si los NFTs caen, si las ventas de NFTs caen, también cae el valor de Ethereum. Y viceversa. Sí, porque es el medio de pago de los NFTs en cuestión. Entonces, al final, la cuestión de esta multa es tan sencilla como que Envidia sabía esto y no se lo transmitió a sus accionistas. Que sus accionistas podrían haberlo sabido también porque sale en la prensa. Ya, pero como tal, como te lo tiene que indicar la propia empresa, pues, ah, cositas. Pero bueno, más allá de eso, seguiremos viendo subidas y bajadas. Ahora mismo estamos en un momento de bajada, así que el... Pero en picado, ¿eh? Sí, sí, pero ahora mismo es un momento en el que si realmente, o sea, toda esa gente que van de Crypto Bros y de recomendar inversiones y tal, realmente el momento en el que deberían recomendar invertir es ahora. Porque ahora es cuando está abajo y ahora es cuando... Y si cae más. Más. Es que ya metes un céntimo y luego te puede salir por 100 euros o te puede salir por otro céntimo y ahí dices... No, no, no. O sea, metes un céntimo y te puede salir por la mitad de un céntimo. No, pues... Has perdido un céntimo. Claro, pero ¿y si metes un céntimo? ¿Por qué no se puede meter un céntimo? Le metes mil pavos y te quedas con 500. O le metes tres caos y te quedas con 500. Claro, ahí hay que transmitir un mensaje responsable. Es decir, es un valor muy volátil, ahora mismo está bajo y creemos que a partir de aquí va a subir. Entonces, si tú quieres invertir, primero, invierte dinero que no necesites. Básicamente. Segundo, invierte poco porque no sabes cómo va a salir. Y tercero, valora tú mismo el riesgo. O sea, has visto la hostia que se han metido, ¿no? Pues de aquí, de ahora mismo, de este momento, puedes sacar pasta. Lo que pasa es que los famosos criptobros estaban recomendando invertir hace tres meses. Cuando hace tres meses el mercado estaba alto y de las hostias anteriores que se metió el Bitcoin, hemos visto claramente que en algún momento iba a terminar bajando. O sea, quiero decir, no hay una ola infinita hacia arriba. Íñigo, pero la pregunta importante de todo esto es, ¿quieres ser tu propio jefe? No, porque primero, yo soy jefe, no soy mi propio jefe. Soy jefecillo, eso es verdad. Segundo, yo, de empleado de... ¿Cómo se llama? De empleado por cuenta ajena estoy muy bien. Porque yo tengo a alguien que me da las órdenes, yo las filtro, las transmito para abajo y a tomar por... Entonces, arroba becario, ¿quieres ser tu propio jefe? No, no, no. Yo no quiero depender de rayitas verdes o rojas, depender de... Y de triángulos de matemática. No quiero saber nada, no. Y tampoco tengo taquetas gráficas, yo tampoco quiero saber nada. Vale, pues oyentes, no seáis vuestro propio jefe porque no vais a ser vuestro propio jefe. Sorpresa, como estabas piramidales. Ah, bienvenidos a la vida. Sorpresa, como estabas piramidales. De la empresa de... Me está costando hoy porque es que no tengo voz. No sé por qué me has puesto noticias, Gaisca, porque es que tengo el resquicio de la última voz que me queda de toda mi enfermedad, porque es mucha enfermedad. Vamos a hablar... Eñigo se nos muere, chao. No, no, pero la ventaja es que puedo ponerte esta voz. Vamos a hablar de la empresa amiga de los niños. Si no pones una música... Si no pones una música, no tiene sentido. Un poco pederasta. La empresa que te acoge y te da lo que tú... Uy, 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 uy. Va todo mal. La gran N. La gran N. No, esa es otra N. Uy. Perdón. Uy, 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 uy. Estoy haciendo una promo de aquí hay tomate. ¿Qué está pasando? Uy, 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 uy. En unos momentos... Bien, perfecto. Voy a dejar en ciudad. Hola, Gloria Serra. ¿Cuál es...? ¿Cuál es...? Pero ponme mi música de fondo. No puedo hacer la invitación de Gloria Serra. Es que la tengo en la cabeza. Es mezclando Aznar con un catalán... Pero no, 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 no. ¿Qué ocurre en los suburbios de la ciudad de Barcelona? En unos minutos... Los secretos del pan. Bueno, bien. Perfecto. Un clip de eso, por favor. Sí, no tiene producción otra tarea que sacar clips de mierda. En unos minutos... Nintendo. ¿Qué ha pasado con ellos? Pero esto es sobre Nintendo todo. No es el pan, no es Gloria Serra. Es la de Nintendo. Pero es tomate. Vamos a ello, entonces. Básicamente, la noticia se basa en que... La Switch, que lleva 5 añitos en el mercado, ha vendido 107 millones de unidades en el último año fiscal. Lo cual la acerca peligrosamente a unas cifras de venta muy parecidas a las de la Wii. Ah, sí. La Wii me parece muy bien, pero la Play 2 no la va a superar nadie en la vida. Le falta como el doble para llegar. Eso es verdad. Vamos a ver. Aquí hay un problema. Pero la noticia no es esa. La noticia no es esa. Aquí hay un problema. Es decir, la Switch está teniendo el mismo efecto que la Wii hasta tal nivel que el Nintendo Switch Sports. Es el Wii Sports, pero vuelto a hacer. Pero el Nintendo Switch. Está ocurriendo lo mismo que con la Wii. La Switch es una consola que se ha demostrado que llega muy bien al público casual. Es una consola versátil y es una consola que en general está teniendo buenas ventas porque la gente entiende el concepto a pesar de que es un concepto distinto a una consola normal. Y precisamente como es una cosa distinta a una consola normal, llega a públicos donde una consola normal no llega. O sea, hasta aquí yo creo que la premisa es válida, es correcta. Claro, ¿qué le va a pasar a Nintendo? Pues a Nintendo le va a pasar como con todas las consolas con las que ha tenido mucho éxito que ahora no sabe cómo salir de esta. Claro. Porque en la misma consola que te ha hecho famoso te puede hundir a la mínima. Ya, pero el problema es que hay una cosa muy básica. Déjame terminar. Sí, mejor, termina, termina. ¿Por qué? Porque como pasó con la Wii U y como pasó con la Gamecube, por ejemplo, y como pasó en menor medida con la Super Nintendo, cuando tienes una consola con muchísimo éxito, básicamente la gente quiere seguir jugando a ella. Y más allá de eso, claro, tú ahora tienes que presentar algo que sea mucho mejor de lo que había hasta ahora. Y tú ya tienes una consola en el mercado que es jodidamente buena. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Pues tenemos una forma muy básica de solucionarlo. Y es, dale al público lo que quiere. Es que es literalmente así de básico. Están con, no, hemos roto el ciclo de vida estándar de una consola, no sé qué. Pero es que ahora mismo la gente de Nintendo no quiere otra consola. ¿Qué quiere? La Switch Pro. Pues dale la Switch Pro. Claro. Es que literalmente llevamos pidiendo la Switch Pro un año y medio. O sea, si la gente quiere la Switch Pro y tú estás pensando, tengo que sacar una nueva generación de consolas, porque no saques una nueva generación de consolas. Saca una Switch Pro y la gente te va a aceptar tu Switch Pro y te la va a aceptar como nueva generación de consolas. Porque no quieren otra cosa. Porque la Switch funciona muy bien. Entonces sacas una versión mejorada de la Switch y la gente te quiere. ¿Por qué coño las empresas grandes no hacen caso al público? O sea, el público te está pidiendo una cosa, dásela. Ya, pero es que si haces siempre caso al público, ahí hay un problema. Claro, caso. No, no, no. Es que no es cuestión de hacerle caso siempre. Sacaron a Nintendo Switch o LED. ¿Quién quería la Switch o LED? Nadie. ¿Nadie? ¿Qué quiere la gente? ¿La Pro? ¡Dales la Pro! Sí, lo que pasa es que... Ya, Nintendo funciona siempre así. Es decir, ellos tienen sus propios estudios y sus propias mierdas. Y el año que aciertan, o sea, con la generación que aciertan, aciertan de puta madre. Y la siguiente es un fiasco por eso. Porque es que no... O sea, tienen siempre esa mentalidad de intentar cambiar rumbo. Es que no funciona. Por favor, Nintendo, si nos estáis escuchando. Sé que no nos estáis escuchando. Ponme mi plano, porfa. Sí. Nintendo, si nos estáis escuchando. Alguien de Nintendo España, por favor. La gente pide la Switch Pro. La lleva pidiendo dos años. Si se la dais ahora, si se la dais de hecho ahora que se viene la presentación del E3, no E3, de verdad, os la van a aceptar y os van a querer. Hacedle caso al público. El público sabe lo que quiere. En fin. Vamos a liquidar las últimas dos noticias de forma breve, Gaisca. Pasamos con Forza Motorsport 8. Para detallar. Va a llegar a Xbox One y Series X y S. ¿Cuál es la cosa? Se han filtrado dos imágenes del juego en desarrollo. Y aparentemente va a ser un juego, ojo, ya no cross-platform, que también, sino cross-gen. Es decir, cross-generación de consolas. Y aparentemente también va a llegar a PC porque cositas de Microsoft y querer mudarlo todo al Game Pass, que es perfectamente correcto. Ha habido dos filtraciones de imágenes. Cuando sepamos más, ya os traeremos más. Porque son literalmente fotos hechas a una pantalla. No se puede saber mucho. Y lo último que tenemos ya ahora sí, Ferran. Vale. Pues me ha tocado lo más triste. Sí, un poco. Y digo, por favor, quítame la música. Ya está. Un poquito de respeto. Porque fallece Robert Krakow. Para los que no lo conozcan. Cofundador de Razer. Perdón, no sé pronunciarlo. Y pionero de los ratones para gamers. A la edad de 81 años ha fallecido. Fue el encargado de presentar en el 99 el Razer Boomsland. El primer ratón enfocado al gamer. Bueno, no solo fue el primer ratón. También fue el primer periférico. Directamente gamer. Antes de los cascos gaming, los teclados gaming externos. Yo tengo que alzar la voz y decir, no es verdad, porque los joysticks existían de hace mucho más tiempo. Bueno, vale, sí. Periféricos de nueva generación. Que el primer ratón gaming fue, digamos, ideado, pensado por este. Pues Rest in Peace, gente. Y de hecho se le conocía como Razer Guy. Sí, de hecho sí. Y se le tenía mucho cariño. Así que, bueno, se nos va un grande. Rest in Peace. Pues dicho esto, vamos a pasar ya con la entrevista que tenemos preparada porque ya la tenemos listo. Hablamos en unos segundos con Víctor Fernández de Operation High Jump. En esta ocasión, para la sección de La Entrevista, en colaboración con PlayStation Talents, hemos traído a un proyecto, precisamente de esa iniciativa, que lo está petando actualmente en Kickstarter. Se trata de Operation High Jump, de Mansion Games. Para hablarnos sobre el juego, su desarrollo, lanzamiento, inspiraciones y demás apartados, nos hemos traído aquí a este programa a Víctor Fernández, CEO y Game Designer de Mansion Games. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, chicos. Para empezar, quiero que nos hables un poco sobre la historia que se trata y demás, porque sí que es verdad que he podido comprobar que en el Kickstarter tenéis muchísima información puesta. O sea, se puede verdaderamente saber cómo va el juego completamente. Y eso, pues me gusta mucho, porque estáis dando lo que viene a ser todo el tema del juego a la gente que quiera apoyar el Kickstarter. Que, de hecho, enhorabuena por el Kickstarter. Muchas gracias. Y porque, si no me equivoco, pedíais en un principio, creo que eran 6.000 o algo así, tenéis 32, ¿puede ser? El primer objetivo eran 6.000, que se consiguió en menos de 12 horas. Y actualmente, bueno, antes de entrar, creo que íbamos por 34. 34, ya. Antes de entrar con vosotros. ¿De qué va la trama del juego? Cuéntanos. Pues Operation High Jamp se basa en la historia de las resistencias europeas. En cierta manera es un homenaje a todos los miembros de esos pequeños grupos que eran gente normal, como nosotros, panaderos, profesores, incluso a veces médicos, que decidieron un día no claudicar con los nazis en los territorios que les habían ocupado y crearles un segundo frente que, de alguna manera, les iba minando, en este caso, en la retaguardia. Además de eso, el juego también toca muchas leyendas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el título viene de una leyenda que dice que en el año 47 un contingente norteamericano se dirigía a la Antártida para unas supuestas maniobras de combate en suelo ártico, pero que, bueno, todos los conspiranoicos y un poco las leyendas contaban que esa expedición, que tenía que durar seis meses, creo, se tuvo que cortar muy abruptamente por problemas y, bueno, la leyenda cuenta que, en realidad, a donde se dirigían era el último bastión nazi. Nosotros en Mansión hemos querido, aparte de rendir homenaje a los miembros de las resistencias europeas, también hemos querido contar un poco toda la trama de los últimos meses de la guerra, en donde se generó como una especie de guerra oculta de a ver quién llegaba antes a la tecnología nazi para poderla tomar como botín de guerra y nuestros personajes están metidos dentro de esa trama, ¿no? En cierta manera, son un poco unos saqueadores. ¿Y de dónde sacáis la iniciativa de decir vamos a hacer un juego sobre la resistencia europea en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, yo soy muy fan de la Segunda Guerra Mundial y un día vi un documental que trataba precisamente sobre esto. Me llamó mucho la atención porque normalmente casi siempre solemos reconocer, o nos han contado, hemos visto pelis o series del Desembarco Normandía, de Stalingrado, de la Batalla Berlín, etc. Pero normalmente no se le suele dar mucha bola. Hasta hace unos años que sí que ha empezado a salir mucho material, tanto en libros, pelis, series, etc. A toda esa gente que era anónima y que luchó al lado de los aliados y, sin embargo, no fueron como muy reconocidos. Tal vez para el público que a lo mejor no está tan puesto en la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa sería la más conocida. Pero en todos los países ocupados había grupúsculos. De este tipo. Y casi todos ellos estaban o entrenados o, de alguna manera, suministrados por los servicios de inteligencia y los servicios especiales británicos. Y en el juego contamos un poco eso. De hecho, los miembros del escuadrón de protagonistas del juego, cada uno es un miembro de un territorio ocupado. Fíjate que esto me recuerda un poco a echar tiempo atrás porque precisamente lo que comentabas tú habitualmente, lo que se da, por poner el ejemplo más claro, yo la última vez que tengo recuerdo de haber dado Segunda Guerra Mundial a un nivel internacional es historia de cuarto de la ESO, literalmente. Entonces, claro, te lo planteas y, claro, ahí tú mismo lo has dicho, lo que das es lo que es. Las cosas generales, relevantes a un nivel ya importante y demás, pero sí que a cada persona que ha estado ahí dentro, bueno, cada persona o cada grupo incluso de dentro, no se le suele dar mucha relevancia, que lo dices tú mismo y lo dices muy bien, de hecho. ¿Cuánto tiempo llevaste desarrollando el juego? Pues el juego empezó a desarrollarse en el 2019, que es cuando fundamos el estudio y ya a los pocos meses tuvimos la oportunidad de que un captador, en este caso Tony Paños de lanzadera, nos vino a buscar a Mallorca para que nos presentásemos al programa PlayStation Corporate, que es una antesala del PlayStation Talents y, bueno, presentamos el proyecto, les gustó y al mes siguiente estábamos ya en Valencia en el Games Camp de lanzadera y luego ya pasamos a PlayStation Talents. La verdad es que es una cosa que tampoco nos esperábamos, porque nosotros estábamos incubados en la incubadora del Park Beat, que es la incubadora tecnológica del gobierno de aquí de Mallorca y nuestra mayor pretensión era hacer un juego para PC. Teníamos previsto el tema de Kickstarter, pero desde luego el impulso que nos dio PlayStation nos permitió escalar mucho más rápido. Al final, cuanto más apoyos tienes, pues más rápido vas. En cualquier caso, nosotros ahora mismo, el año pasado, sobre el septiembre del 2000, sí, el año pasado, sobre el septiembre, firmamos el contrato de publishing con Meridian Games, tanto para edición física como digital, y este mes, hace 15 días, empezamos la campaña de Kickstarter, que está ahora mismo activa y que quedan 13 días. Sí, aproximadamente. Precisamente, ya que me comentabas el tema de que lo habéis empezado a desarrollar en 2019, como dato curioso de este podcast también nació en ese año, nos pilló un poco de sorpresa el tema de que, claro, a los 4 o 5 meses, por lo menos nosotros que empezamos en cosa de octubre o algo así, a los 4 o 5 meses, ¡boom! Pandemia. ¿Qué ha supuesto eso como obstáculo para vosotros? Pues bueno, a ver, a mí me tocó quedarme en Valencia, no me pude volver a Mallorca porque la isla se cerró por protocolo de seguridad, así que tuve que pasar la pandemia en Valencia, que bueno, pues como a todos, nos complicó mucho la vida y la existencia, pero nosotros, como el equipo estaba organizado en tres módulos, que es el de Mallorca, que es donde tenemos el estudio, el de Valencia, que es donde estaba yo, y luego el equipo de Madrid, ya veníamos trabajando diariamente por Discord, así que casi casi el primer día que nos pusimos a trabajar, cuando se declaró el estado de pandemia, no notamos excesivo cambio. Sí que es cierto que, bueno, el estar todo el día en casa te carga más y que la comunicación, sobre todo del equipo de Mallorca, que sí que estamos acostumbrados a estar mesa con mesa, pues el estar a distancia te lo dificulta un poco más, pero nosotros no paramos la producción en ningún momento. Tuvimos que continuar, porque bueno, tenemos unos calendarios y para estar en casa sin hacer nada, pues preferíamos continuar. El gran teletrabajo, la gran, de repente conocida en el tema de pandemia, que mucha gente, precisamente como tú comentabas, y muchos estudios además le ha pasado eso, el tema de que ya de por sí como antes ya tenían sus apartados divididos, gente de Barcelona haciendo videojuegos con gente de Madrid, cosas similares, pues no supone mucho cambio. Aparte de eso, ¿algún obstáculo que hayas dicho, oye, pues esto nos ha costado mucho superarlo? Pues a ver, hemos pasado por casi todos los obstáculos sabios y por haber, por llegar hasta aquí. Esto al final, aunque suena un poco enlazado con la temática del juego, cada paso y cada centímetro ha sido sangre, sudor y lágrimas. Nos hemos encontrado con todos los problemas típicos de una startup y de una startup de videojuegos, que es casi casi next level, que es pues financiación, pues que tener que hacer un videojuego que tenga que funcionar, porque al final es el primer videojuego del estudio y tiene que ser un poco la carta de presentación y claro, a ver, juntar todos esos recursos, pues es complicado. También es verdad que nosotros teníamos muy claro qué queríamos que fuera Operation High Jam y desde el primer minuto pues luchamos porque tuviera ese mimo, ese detalle que habéis podido ver en los vídeos de la campaña. Sí. Y claro, eso pues bueno, se pega un poco de leches con los calendarios y con la rapidez, al final si quieres algo artesanal pues te cuesta más. Aparte de eso, pues somos un equipo peque que hemos ido creciendo, al principio del proyecto solo éramos dos personas, mi socia y yo, y luego pues actualmente somos diez personas en el equipo. Entonces, Sigue siendo pequeño, pero no tanto. Claro, es decir, al final también hay que coordinar, hay que saber delegar, y hemos ido creciendo y nos hemos ido estructurando y todo eso al mismo tiempo que producíamos. Entonces, pues bueno, lo que he hablado antes, cualquier problema que derive de crear una startup pues en el caso de videojuegos se maximiza porque al final los videojuegos vienen del sector de las audiovisuales y en audiovisuales no puedes pivotar como a lo mejor con una app que tú puedes hacer un MVP, lo saco dentro en seis meses, miro a ver si tengo una base de usuarios, si me da lo suficiente pues lo mejoro, etc. En caso de videojuegos esto no es viable, es como intentar estrenar un media peli, no existe ese concepto. Entonces, pues bueno, pero lo hemos sabido llevar, yo creo que al final nuestro caso ha sido de resistir y avanzar. A fin de cuentas creo que lo que has comentado es básicamente el mercado de videojuegos indie en España, ni más ni menos. ¿En España? Y yo creo que en cualquier lugar. Es decir, al final estamos hablando de un sector que mueve muchísimos títulos al cabo del mes y destacar es complicado. Si esto fuera fácil, pues todo el mundo lo haría. En cualquier caso, en España, pues bueno, tenemos otros condicionantes que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y al final producir productos de calidad con economías de guerra es altamente difícil. ¿Es posible? Sí es posible, pero a base de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo que normalmente, y digo por desgracia, pero pillarlo con pinzas, no se suele contar demasiado. Es como ese apartado que los desarrolladores lo mantenemos como muy en secreto, pero es que es la realidad. Al final, yo creo que cualquier negocio requiere sacrificio porque fácil no es, nadie te lo va a regalar, tienes tropecientos mil competidores y el cliente con su dinero al final escoge el mejor y para estar en esa lista pues te lo tienes que currar y te tienes que espabilar y tienes que darlo todo y muchas horas y al final pues te tiene que gustar mucho. Yo creo que al final el resumen es que te tiene que gustar mucho para poder hacer este trabajo. ¿Es el primer juego que desarrolláis como Mansion Games? Sí, es el primer título del estudio, los miembros del equipo sí que es cierto que ya llevábamos una cierta trayectoria, algunos de los leads del equipo pues estamos de profes en un curso de videojuegos, así que ya nos conocíamos de hace tiempo, luego pues se ha ido uniendo más gente, alumnos de la escuela a los cuales pues habían hecho las pláticas con nosotros y al final los incorporamos, ha venido gente de fuera que hemos fichado y luego el proyecto también tiene colaboraciones especiales, ¿no? Por ejemplo, la música de Chris Hulbeck, el músico de Turrican que trabajó para LucasArts, la portada de Alfonso Azpiri, al final se ha juntado también como una pequeña comunidad de gente que nos ha ido apoyando desde el principio y que se enamoró del proyecto cuando éramos muy peques y eso al final ha ido nutriendo y ha ido haciendo que el producto vaya cogiendo como mucho cariño de muchas personas. Precisamente ahora que me has comentado un poco los roles y la experiencia que tienen esos roles en específico de Mansion Games, ¿por qué Mansion Games? ¿Por qué el nombre? Pues el nombre, a ver, a mí me gusta mucho Inglaterra, soy muy fan y también me gustan mucho las mansiones, los castillos, no sé, siempre me han atraído mucho, siempre creo que le puedes sacar como mucho jugo a ese entorno y la idea era que el nombre del estudio de alguna manera simbolizara pues un lugar en el que puede vivir gente y que puede crear cosas guay, ¿no? De hecho, al equipo de Mansion les llamamos habitantes por lo de la mansión, ¿no? Y el nombre vino principalmente por eso, también hubo influencia un poco del Maniac Mansion de Lucasfilm y al final decidimos a todos nos gustó y tiramos para adelante con ese nombre. ¿Cuál ha sido la preproducción del juego? Es decir, el tema de empezasteis en 2019, me has dicho, a crear el juego, pero lo que viene a ser la idea previa, ¿desde cuándo le llevas dando vueltas? ¿O le lleváis dando vueltas? Pues nosotros llevábamos María del Mar y yo dándole vueltas mucho tiempo, antes incluso de montar empresa ya había una idea, de hecho yo tenía un prototipo que empecé a hacer el juego para una plataforma retro, para el Comodora Amiga, y la idea, el guión, ya estaba en mi cabeza, lo que pasa que luego se fueron dando los pasos para convertirnos en estudio, pero la idea ya estaba ya estaba muy pensada. Lo otro que me has preguntado, perdona, el tema de lo de la preproducción del juego, es decir, cuando empezasteis básicamente. La pre-pro se hizo de una manera muy intensiva porque queríamos que en el videojuego lo que contásemos fuera, aunque tiene un componente, pues lógicamente que al final es un videojuego, queríamos que muchas de las cosas fueran verdad, entonces nos fuimos a Berlín, fotografiamos todo Berlín, las pocas piezas que quedan en pie como búnkeres, torres de defensa, etc. Estuvimos buceando por documentos desclasificados, leímos mucho, mucho libro, vimos mucho documental, mucha película, de manera que tuviéramos una idea clara de cómo sería Berlín en el año 45, en el último mes de guerra, que es cuando empieza el juego. De manera que al final lo que estáis viendo en el juego, aunque esté en rollo cartoon, si veis la puerta de Brandenburgo, es la puerta de Brandenburgo, si veis una casa destrozada por los bombardeos, esa casa existía, si veis un submarino por dentro, ese submarino lo hemos cogido en los planos. De manera que al final tiene también cierto componente como de gamificación, ¿no? Puedes aprender cosas jugando. Que luego digan que los juegos no son realistas y que no tienen apartado inspirado en la realidad, tal cual. Sí, de hecho, hemos metido también una característica que está en el Kickstarter, que es un museo, muy parecido al museo un poco de Indiana Jones, en el cual todos los coleccionables que vosotros vayáis consiguiendo en el juego, ya sea, pues, ítems, medallas, insignias, etc., tú puedes ver las expuestas en ese museo y si le das clic, se abre la ficha Top Secret y tú puedes aprender sobre ese objeto o sobre ese personaje, porque muchos de los personajes del juego están basados en personajes reales. De manera que, bueno, si vas consiguiendo y desbloqueando cosas, pues, aparte de eso, te puedes entretener yéndote al museo y mirando sus fichas. Esto me obliga a hacerte la pregunta estrella de esta entrevista que va a ser ¿tenéis pensado colaborar con escuelas para esto? ¿Con escuelas? Sí. Precisamente, ya que comentabas lo de la gamificación y lo de que se puede aprender de ese sentido de la ficha técnica. A ver, nosotros como profes, pues a nuestros alumnos les hemos machacado con una presión high-amp y sus procesos durante los años que ha durado esto y hemos ido dando charlas en otros sitios que nos han llamado. Pero, bueno, a ver, también hay que tener en cuenta que la formación tradicional pues, bueno, es poco amiga de introducir nuevos cambios, ¿no? Yo soy partidario de que al final la gente cuando aprende o cuando aprendemos mejor es cuando nos enseñan las cosas de una manera más cautivadora y más práctica, ¿no? Al final, si ahora, por ejemplo, nos hacen aprender algo con un libro, lo vamos a hacer, mañana vamos a examinarnos, probablemente saquemos buena nota, pero al día siguiente si te pregunto probablemente se te habrá ido. Sin embargo, si entendemos algo y lo comprendemos y nos gusta, como nos lo han explicado, no te digo que te acuerdes de todos los datos, pero te va a dejar ahí un pozo que tienes de conocimiento, ¿no? Pero bueno, esto, el sistema educativo, pues poco a poco se va adaptando a este tipo de cosas y está más abierta. Créeme que sé lo que es porque tengo que presentarme ahora en junio a una cosita llamada selectividad. Ya que comentabas... Suerte, suerte. Tal cual, tal cual, muchas gracias. Ya que mencionabas la de la campaña del Kickstarter, ¿cómo ha sido el proceso de crearla, el proceso de eso, de... Sí, básicamente de la creación de la campaña del Kickstarter? Pues la campaña del Kickstarter nosotros llevamos cerca de dos años, preparándola. Al final ha sido un proyecto paralelo porque queríamos que saliera bien. Ahí hay que preparar contenidos, hay que preparar producto, hay que preparar comunicaciones, tiene que estar todo muy bien preparado y, claro, a ver, nosotros al mismo tiempo teníamos que producir el videojuego que era el foco, ¿no? Al final, si no hay videojuego, de poco sirve hacer el Kickstarter. Así que llevamos dos años pues prototipando las recompensas, haciendo cálculos, preparando la estrategia de campaña, preparando la comunicación, haciendo los vídeos de campaña, nos curramos un vídeo muy chulo, muy bamberro, que tenéis en la página en la sección de equipo, que es una acción movie como un corto en donde la gente que veis ahí haciendo de Rambo y compañía somos el equipo de Mansion pidiéndoos ayuda para que baqueéis, ¿no? Eso también, al final, lo hemos hecho todos nosotros porque la falta de recursos al final te obliga a buscar soluciones alternativas, ¿no? Si hubiéramos pedido ese vídeo a una productora, los costes habrían sido inasumibles para nosotros y al final, pues como en Mansion una de las patas buenas es el apartado artístico, decidimos, pues, hacer el vídeo nosotros, ¿no? Y la verdad es que ha tenido muy buena acogida, ¿no? Fue un vídeo que lanzamos para anunciar que hacíamos campaña y la gente al principio, claro, estás viendo caras que no conoces y dices, bueno, deben ser actores de serie Z que no los conocen ni en su casa y al final del vídeo se descubre que somos nosotros, ¿no? ¿Qué tenéis pensado de cara al lanzamiento del juego? Pues nosotros, como te decía, se firmó el año pasado el convenio de publishing con Meridian Games que va a llevar tanto la edición física como la digital y ahora mismo estamos trabajando con ellos para poder ultimar desde fechas de lanzamiento, cuándo va a estar disponible y en qué formatos y en qué ediciones, de todas maneras os aviso que las ediciones que habéis visto en Kickstarter son ediciones únicas y limitadas e inumeradas porque queríamos compartir el momento un poco de haber llegado hasta aquí con la gente que nos ha apoyado, ¿no? Entonces son, aparte de limitadas y enumeradas, son ediciones con un precio súper, súper ajustado. Entonces, os emplazamos a que aprovechéis el momento porque llevan un montón de extras, de goodies y repito, están a nivel de precios es imbatible. He visto una por ahí que me ha hecho bastante gracia que era la de 666 pavos. Sí, hay una recompensa de diseño a un boss con nosotros que te incluye la recompensa de la edición coleccionista más la posibilidad de, junto al equipo de Mansion Games, de desarrollar un final boss. Entonces, la idea es que esa recompensa nosotros tenemos las herramientas y nosotros seamos las manos, pero, en este caso, el Baker decida, pues bueno, de las opciones o ideas que nos pueda dar, nosotros las vayamos trabajando con él, desde el aspecto físico, las mecánicas, en qué escenario situarlo y entre las dos partes pues incluir un nuevo boss extra. Pues para terminar, te doy tu minuto de oro para que vendas Operation High Jump al público. Pues Operation High Jump se podría definir como cuando Metal Slug se hizo amigo de los Vikings de Comandos y de Indiana Johnson de Fate of Atlantis. Es una mezcla o fusión de run and gun, de videoaventura y que tiene toquecitos tácticos, ¿no? Podemos llevar hasta cuatro personajes que cada uno tiene habilidades diferentes. Tenemos al miembro de la resistencia polaca, tenemos al... que es un saboteador, tenemos a una francotiradora, tenemos a un piloto loco con un avión que nos puede proporcionar bombardeos tácticos y suministros, porque en nuestro caso la munición está finita, y luego tenemos a un experto en decodificación y resolución de puzles que puedes utilizar para minijuegos que hay como romper cerraduras, cajas fuertes, etc. El juego tiene una banda sonora de Chris Hulbeck que es espectacular y luego a nivel de ediciones tanto en físico como en digital vosotros os montáis vuestro Operation High Jump, porque hemos hecho ediciones en las cuales hay desde el juego solo hasta el juego con todo el universo transmedia que hay detrás, libro de arte, música, etc. Inclusive hay una recompensa que la vamos a anunciar ahora que cuando nos enviéis el formulario para enviaros el juego os vamos a pedir unas fotos y vais a poder tener vuestro propio avatar de la Segunda Guerra Mundial con vuestra cara en la cual vosotros decidís si queréis ser de la marina, de infantería, paracaidista, piloto, miembro de la resistencia, boina verde, lo que vosotros queráis. Al final la campaña de Operation High Jump es para celebrar con vosotros que Mansion y Operation High Jump han llegado hasta aquí. Entonces al final vosotros también sois los protagonistas. Pues para terminar recordamos a los oyentes Operation High Jump The Fall of Berlin disponible próximamente y esto corrígeme si me equivoco Víctor para PlayStation 4 5, PC y Nintendo Switch y en un futuro Xbox. ¿Es correcto? Sí, el stretch goal de Xbox está ahí cocinándose, depende de vosotros. Sabemos que hay mucha gente de Xbox que nos lo está pidiendo y al final queremos que Operation High lo podáis disfrutar desde cualquier plataforma. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros Víctor, os deseamos muy buena suerte con el lanzamiento del juego y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Un abrazo. Si te gustan nuestros programas suscríbete y apóyanos. Puedes entrar en patreon.com barra euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio. También puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv barra euskadigital e interactuar con nuestros directos además de tener la opción de volver a verlos en diferido. Pues hasta aquí ha llegado este episodio 47 de Gaming Room como siempre dar las gracias a la gente a la que hay que darle las gracias empezando por Miquel por su producción y control y por hacer que la vida de Íñigo sea más fácil. Gracias. Gracias Íñigo por estar con nosotros. Gracias, gracias Miquel. En fin. Gracias Íñigo por estar con nosotros colaborando contándonos cosas sobre criptominería y también por... Criptocosas. Criptocosas. Íñigo, tu criptobro de confianza. Y también por... El criptobro que no te vendería. El criptobro quien no te va a decir que seas tu propio jefe. Y gracias también por estar aquí incluso estando malo. Guay. Qué malito que estoy y qué poco que me es que cago. Dale. Gracias por venir Arba Becario con tan poco margen de habido. Se paso por aquí de todas formas. Aquí estoy, el banquillo. Brutal. Pues gracias por colaborar con nosotros y como siempre gracias también a los oyentes y a Víctor por estar hoy con nosotros en la entrevista. No tenemos mucho más que comentar pero como siempre hay que hacer tiempo hasta el drop así que... ¿Qué queréis comentar vosotros? No comentes nada. Vamos a agradecer a los espectadores y di tu frase y ya no. Pues bueno. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas como siempre dentro de muy poco. Nos vemos gente. Feliz viernes. Feliz. Feliz. Gracias por ver el video.